La ciudad de Lieja está situada en el valle del río Mosa, en el este de Bélgica, cerca de la frontera con Alemania. La ciudad es parte de la espina dorsal e industrial de la región de Balonia. Es su principal centro económico y cultural. Lieja tiene una población de 197.000 habitantes. La ciudad estuvo gobernada por un obispo desde el año 980 hasta 1795. La Revolución Francesa acabó con el reinado de los obispos. En la plaza de San Amberto se sitúa el palacio desde que éstos ejercían el gobierno. Fue levantado en 1526. El gran patio está rodeado de galerías soportadas por 60 columnas torneadas, macizas y elegantes, con capitales ricamente adornados. La variedad de la decoración de las columnas es extraordinaria. La iglesia de San Pablo se construyó sobre una primitiva colegiata del siglo X. La torre es de 1390. A partir de 1240 se empezó a construir el actual coro, el transepto, la nave central y las laterales. Todo en estilo gótico primitivo. La torre es de 1390. La torre es de 1390. El claustro es del siglo XV. La iglesia de Santiago es la más bella e impresionante de Lieja. Era lugar de parada para los peregrinos que recorrían el camino de Santiago. Su estilo es de finales del gótico del XVI. No podemos entrar porque está cerrada por obras. Amén. Ocadero Wario mat와 la presidemia. No podemos entrar por esteungsan. Adiós. No podemos entrar.